¡Hola Morsifan! ¿Cómo están? El día de hoy te voy a enseñar a crear una super fiesta para tus casimeritos Y van a ver que van a estar super contentos ¡Yeah, yeah! ¡Party, party! ¡Qué bonita! Saludos para Diviértete con Vale Saludos también para Morsifan Forever Para Pau y más, Vale de Distroyos Saludos Brenda Rodríguez, Mi Yomi LPS Kawaii, Linette Solano Saludos Super Juguetes Recomiendo a Lucía Altamirano Y muy feliz cumpleaños Suri Samuel y Maya Gabadán Te quiero muchísimo, pásalas super genial Y te lo cumplan Es una colaboración con Ángel y el mundo de mis juguetes Suscríbete a su canal ¡Hola Morsifan! ¿Cómo están? Espero que estén super bien Y bueno, yo estoy super feliz porque el día de hoy te voy a enseñar a crear una super casifiesta para tus casimeritos Y la van a pasar super genial Lo primero que va a hacer, vamos a escoger el pimpollo que cumple años Segundo, vamos a ocupar una caja que esté un poquito amplia O bueno, dependiendo de los casimeritos que vayan a ir a la fiesta Esa caja la vamos a decorar con elementos super económicos No vamos a ocupar nada pero nada caro Puede ser papel foamy, cartulinas, papel lustre, crepe, lo que tú quieras Mira, como ejemplo, hicimos una cadenita super decorativa y es super fácil de hacer Y eso sí, si cuentas con algunas sillitas, una mesita, la puedes decorar así como nosotros Y usamos fieltro y un poquito de listón Tercero, no se te olvide crear una que otra invitación Para que tus demás casimeritos se enteren de la fiesta y puedan asistir Cuarto, no se te olvide elegir el tema de la fiesta La de nosotros es de disfraces, por eso viste a las glitos super disfrazadas de animalitos Y quinto, lo más importante, lo que estamos viendo desde hace un ratito aquí en el video Lo que va a ser el pastel, la comida, lo que vayas a dar en tu fiesta Y te voy a decir algo super importante, Morsifan Esta vez el pastel sí te lo vas a poder comer tú también Y mira, está hecho con una mantecada Después, para que quedaran bien pegaditos los bombones Le echamos un poco de miel maple Y al final lo decoramos con algunas lunetas, gomitas Y la verdad, Morsifan, quedó como un pastel super profesional Como los que venden en las pastelerías Quedó super riquísimo Y bueno, en un ratito más lo voy a meter al congelador Para que quede bien pegadito esos bombones y no se nos vayan a estar cayendo Y ahora sí, Morsifan, te voy a enseñar cómo está la decoración Mira qué bonito quedó También pusimos unas piñatas A ver si llegan todos los casimeritos que invitamos Y las rompen Miren, aquí están las glitos, están super lindas Shinelle, Blitter, Sparklina Y sí, ya van llegando los invitados ¿Cómo están? Gracias por invitarnos Ya llegué, es mi primera fiesta Y vengo de abejita Ay, qué bonito tu disfraz Hola, ya llegué Hola, ya llegamos Yo sigo el mero mero del cunero Y con su hermanita Tole Hola, ¿cómo en estado? Hola, gracias por invitarme Hola, ya llegamos Sí, sí, ya llegamos Qué padrísima fiesta Estaba super guau Hola, hola, ya llegamos Más casimeritos Hola, glitos Gracias por invitarnos Ahora sí que llegamos No tan tarde, ¿verdad, albinos? Pásenle, pásenle Gracias por venir Hola Yo vengo de Picacho Y yo de Sirena Hola, gracias por invitarme Hola, yo vine de Pistilo Ay, este Pistilo que no se quiso disfrazar Y sí, Morsifan Así fue llegando uno tras otro Tigriña, Ericiña, Mimsan, Chivatita, Cachito Y se fue llenando toda la casa Ay, se adelantó nuestra hermanita Venía de abejita, ¿la vieron? Ay, sí, ya la vi Vamos a sentarnos Y sí, Morsifan Llegó la niñera Pinkie Pie Para poner un orden en la casa Por si los casimeritos se ponen todos muy traviesitos Y bueno, todos sabemos que Tigriña es un morciño Pero como es super VIP, por eso la invitaron Ay, muchas gracias por venir Casimeritos, Neonatos, Pimpollos Gracias, los queremos demasiado Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Ay, qué bonito cantaron, niños Y sí, ya estamos repartiendo el pastel ¡Wow! La sorpresa de la noche ¡Sí llegó Orzuna! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí llegó Orzuna! ¡Sí! ¡Emoción! ¡Sí! Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar el show Se maquilló Se puso linda Su familia llamaba Salió de fiesta Nada le importó Ni la lavada Ni la planchada Ella se maquilló Se puso linda Su familia llamaba Salió de fiesta Nada le importó Ni la lavada ¡Ato, alto! Quiero una selfie con Orzuna A ver, muy bien, muy bien Flashé, su otro flash ¡Bájate de ahí, churro! Ella se maquilló Se puso linda Su familia llamaba ¡Ato, alto! Tranquilos Ahorita sigues cantando Tenemos el regalo de paquete ¡Táganos, Casimeritos! ¡Para las tres gritos! ¡Wow! ¡Muchas gracias, Casimeritos! ¡Ya hay que abrirlos! ¡Sí, sí hay que abrirlo, amor! ¡Sí, haznos el honor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un corazón! ¡Gracias, Casimeritos! ¡Me van a hacer llorar! ¡A mí también! ¡Qué lindo! ¡Esto es lo más hermoso que nos han regalado! ¡Liñas, no lloren! ¡Voy a seguir cantando! ¡Que siga la fiesta! ¡Ella se maquilló! ¡Se puso linda! Su familia llamaba Salió de fiesta Nada le importó Ni la lavada Ni la planchada Si te gustó el video Dale like Suscríbete Comparte ¡HEcho! ¡Gracias! Gracias.